Esta noche se me ofrece, esta noche se me ofrece, subirme aquí a improvisar, y como todas las veces, me subo para ganar, ya te voy a contestar, ya te voy a contestar, diciendo yo soy sincero, subiste para ganar, pero eso sí yo te dejo, subiste para ganar, pero eso sí yo te dejo, pero eso sí yo te dejo, pero eso sí yo te dejo, el hombre está equivocado, tenga cuidado compañero, que cantas atravesado, tenga cuidado compañero, que cantas atravesado, yo sí tengo gratitud, yo sí tengo gratitud, y canto con ver la queda, atravesado estás tú, y hoy te dejo con tu padrera, atravesado estás tú, y hoy te dejo con tu padrera, yo te quiero hacer saber, yo te quiero hacer saber, que si no se me concede, las padreras que me ofrece, se las pega su mujer, las padreras que me ofrece, se las pega su mujer, haga el favor y respeta, haga el favor y respeta, colega y querido amigo, ay deja mi mujer quieta, que está venciando escondido, ay deja mi mujer quieta, que está venciando escondido, que estoy venciando escondido, yo soy quien te subestima, sabes que soy tu peligro, cuando subo una tarima, se me beso tu peligro, cuando subo una tarima, yo te quiero como amigo, cantate un beso bonito, él dice que es mi peligro, yo lo pongo chiquitito, él dice que es mi peligro, yo lo pongo chiquitito, el hombre está equivocado, el hombre está equivocado, él porque le voy a explicar, hágame morirá, que usted nunca me ha ganado, hágame morirá, que usted nunca me ha ganado, este siempre equivocado, este siempre equivocado, aunque no es buena persona, dice que no le he ganado, y hoy le gano aquí en Boconia, dice que no le he ganado, y hoy le gano aquí en Boconia, en el preciso momento te lo digo con detalle, yo soy tercero en el valle, pues respete mi talento, yo soy tercero en el valle, pues respete mi talento, para que conozca el detalle, le voy a decir una cosa, él es tercero en el valle, que hoy lo hizo con roca, él es tercero en el valle, que hoy lo hizo con roca, y ahí está, ahí percaza, José González, en la piqueria penalísima, ahí está la versión de verso libre, ahora se ve bien forzado, haylo, calificación de autorado, uno por calificador, Los dos, los dos uno, bueno, bien forzado, festival cruce de cultura, sí señor, hoy desde el terreno de escenario, inicia la final de la piqueria, festival cruce de cultura, festival cruce de cultura, sí señor, a ver, el dueño, le explica, el alcalde de seducción, sí señor, esa es la frase, para el pie forzado, el alcalde de seducción, para el pie forzado, cinco versos, cada participante, hay de plaza, José González, final, de piqueria, lo bendice Jesucristo, y así lo bendigo yo, lo bendice Jesucristo, y así lo bendigo yo, con su festival bonito, el alcalde seducción, con su festival bonito, el alcalde seducción, siempre lo bendice Dios, está contenta la gente, siempre lo bendice Dios, y está contenta la gente, porque indiscutiblemente, el alcalde se sobró, porque indiscutiblemente, el alcalde se sobró, mi memoria si lo estima, mi memoria si lo estima, y ahora se los digo yo, con los planes en la tarima, el alcalde seducción, con los planes en la tarima, el alcalde seducción, la piqueria sigue viva, la piqueria sigue viva, eso es lo que voto yo, con la junta directiva, el alcalde seducción, con la junta directiva, el alcalde seducción, el perezo urutitero, el perezo urutitero, y eso lo he notado yo, porque viene tanto a su pueblo, el alcalde seducción, porque viene tanto a los pueblos, el alcalde seducción, Eres un hombre de voto, eres un hombre de voto, y eres creyente de Dios, e incluso de todos los votos, el alcalde seducción, e incluso de todos los votos, el alcalde seducción, hombre que tiene poder, hombre que tiene poder, y así me lo dijo Dios, un aplauso para él, el alcalde seducción, un aplauso para él, el alcalde seducción, por todo lo que usted piense, por todo lo que usted piense, esto se lo pido yo, como todo un moco dice, el alcalde seducción, como todo un moco dice, el alcalde seducción, colega y querido amigo, colega y querido amigo, esto se lo pido yo, y vamos a revescrito, el alcalde seducción, Y vamos a elegirlo El alcalde se lució Ese sí es un buen señor Ese sí es un buen señor Y el público lo votó Va para gobernador El alcalde se lució Va para gobernador El alcalde se lució Muchas gracias